Me siento muy contento, muy orgulloso, pues aquí está todo mi sacrificio. No se los niego, Diabla Roja fue un rival muy difícil, el cual me demostró su calidad de luchística, pero esta noche les mostré que el gran guerrero viene con ganas de hambre y de triunfo, y por eso en esta noche vio su máscara caer. Claro que sí, no se los digo, en un momento ya no tenía más aire, sentía que en cualquier momento podía perder, pero mi hermano desde la esquina estaba dando esos ánimos que sacara ese hexa, y vean, aquí está la recompensa. Al fin les hemos demostrado que los guerrero laguneros tenemos calidad, por eso somos la mejor tercia hasta el momento, y vean, aquí está el trofeo del 84 de mi distancia. En cada momento que sentía que podía perder, mi hermano me daba palabras de ánimo, y vean, aquí está la recompensa, pues más retos, más oportunidades. Les hemos demostrado a todo el consejo, a las personas que la sangre nueva tiene hambre de triunfo, hambre de oportunidades, y aquí está la muestra. Si yo puedo, cualquiera que venga atrás de mí con el mismo sacrificio, puede también. Pues en estos momentos estoy disfrutando esta victoria, y lo que se venga después, bien recibido. Siempre está peleándose de quién es la mejor escuela, si la de Guadalajara o la de la Comarca Lagunera. Y creo que poco a poco vamos desprestándonos de ellos, vamos demostrando que los guerreros de la laguna somos muy superiores a cualquiera que nos entre. A mi familia, a toda la afición que vino a apoyarme, vi mucha afición que tenía hambre de verme caer, pero aquí está mi defensa, mi éxito y mi triunfo. Claro que sí, jamás dejaré de ser hermano de Último Guerrero, eso lo llevo en la sangre y lo tengo muy presente. Pero sí quiero que me reconozcan por mis triunfos, por mi esfuerzo, y aquí está, 84 aniversario, triunfando y viendo caer la máscara de Níbero. ¡Gracias!